¡Ey! ¿Qué pasa cubadictos? Aquí estamos en un unboxing Este, este ha sido un poco... Vamos, que ha llegado demasiado pronto Porque hace nada que me llegó el de Light Tech Y ahora este, y ya son demasiados cubos, por Dios Creo que vamos a descansar un poco de unboxing Si me voy a dedicar un poco a las reviews Porque tengo demasiados cubos ahora, nuevos Y... Sobre dosis de cubos, Dios mío Y nada, vamos a proceder a abrir este Este es de... De otra tienda nueva Bueno, nueva para mí, vaya, que es la primera vez que compro Se llaman Más que Cubos De Grupo Más que supongo... No sé, bueno, está en Zaragoza, pero bueno, la he comprado online Y nada, en principio Creo que vienen Tres cubos Si no recuerdo mal Y creo que me hacían un regalito Creo, ¿eh? No cantemos victoria Ni nos ilusionemos A ver Estas son las típicas cajas Que me lo ponen difícil Madre mía Y anda que no lleva Lleva de esto Cinta de esta Si pudiera Hacer un tajo Así Vamos a ir un poco a lo bestia Vale Esto así Esto así Fácilmente Por aquí Vale, ya solo queda Este lado Y... Yo creo que ya está Veamos Sí Ya está ¿Y qué vemos por aquí? Oh A ver si me acuerdo de lo que era Sí, creo que más o menos A ver si está todo también Bueno, bueno Ya veo el regalito por ahí debajo Papel No nos interesa Un descuento especial De más que cubos ¿Veis? Descuento especial Un mes desde la recepción de esta tarjeta Vaya, vaya, vaya Esto me presiona a comprar Espérate que... Vale, aquí estamos de nuevo Estaba enfocando y le he dado a hacer una foto Y se me ha parado la grabación Y así va esta cámara Bueno, pues eso Aquí estábamos con el descuento Y no le doy más vueltas Muy bien Habrá que comprar en menos de un mes ¿Qué remedio? Eh... ¿Qué más tenemos aquí? Esto es la factura Que no nos interesa Fuera Y ya... Es que ya lo podéis ver Viene todo No hay nada de misterio ya ¿Qué tenemos aquí? Aquí está el regalo, eh Esto es la... Creo que era una Rainbow, ¿no? Magic Rainbow Ball Esta pronunciación es exquisita Y... Y nada, lo veremos Es un puzzle No es un cubo Como podéis comprender Ni... Es un puzzle, ¿vale? Ahora lo veremos Eh... Bueno, ya vamos a ver el regalo Ya que está aquí Esto es un regalo que hacen Por una compia Una compia Una compra Superior a... Creo que era 30 euros Sí Si comprobas... Sí, creo que sí Si superabas los 30 euros Te regalaban esto Yo ya tengo uno de Rubik's Pero digo Oye, a ver ¿Cómo gira este? No sé qué marca es Pero bueno, ahora lo miraremos Por aquí ¿Qué más? Aquí ya podéis ver otro Un Cyclone Boys Mi primer Cyclone Boys Vamos a ver Si enfoco sin hacer foto Que la lío Y nada Es un 3x3 Stickerless Así que ahora veremos Madre mía Este hombre Madre mía Que viene hasta con fotos De... De un chinito Coreano Lo que sea Vamos a ver Bueno y aquí ya podéis ver Lo que es ¿No? Esto... Esto no tiene ningún misterio Efectivamente es Un SQ Creo que era de Meffert Lo primero que tengo Sí, de Meffert Esta marca La de Meffert Me llama mucho la atención O sea, parece que... Bueno, esto ya está Parece no Es así Hace unos cubos De una calidad No sé Me encantan las pegatinas Y todo, todo en general A ver Enfoca, enfoca, enfoca Ya está Vamos a empezar por este Ya que no trae caja Tampoco es que guarde las cajas Así que no me importa mucho Y veamos Es más... Mucho más grande De lo que me esperaba No pesa nada Pero... No sé La verdad es que me esperaba Una cosita más pequeña Las fotos a veces se engañan Y nada Tiene un color por cada cara Porque ya que hay algunas versiones Que tienen los colores repetidos Entonces creo que son 6 colores Y estos son 12 Si no me equivoco Creo que es un 2 de caedro, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5 y 6 Y por otro lado igual Así que sí 12 caras Y nada Es de Meffert Tiene mecanismo de clip Muy suave Hombre, el que tengo de Lan Lan Creo que es más suave, ¿eh? El curvy Pero es que la textura De las pegatinas Es impecable esto O sea Es un cubazo, tío Lástima que Meffert Suela ser bastante caro Pues nada Ya este lo veremos En la review Como sabéis Es un skew Esto ya siempre lo digo Gira la mitad De la cara Con este ya es Este Si no Este ya es el tercer Skew que tengo Así que Vamos a dejarte por aquí Mefferts ¿Qué abrimos? Vamos a empezar por la bolita La bolita mágica Este tío Este tío me recuerda El de los Digimon No es por nada Pero Es de la marca YJ ¿Podéis ver? No es que me lo sepa yo esto Bueno, bueno Otra caja maltratada ¿Pero qué les pasa? Nada, pero tampoco es para tanto Viene un poco chafado esto Pero Tampoco sé para qué sirve Esto aquí en la caja O sea Vamos a ir a saco Me da igual todo Y Fuera Esto Te puedes ir Al suelo Vale Tiene una textura muy agradable Bueno Para quien no lo sepa Esto ni gira Ni nada por el estilo Lo único que pasa Es Que las bolas se mueven Ahí está Dentro Tiene una esponjita Y nada Tú tienes que ir moviendo las bolas En el hueco que tengas al lado Hay un hueco Solo en toda la esfera Y nada Vas moviendo las esferas De momento lo estamos Mierda Lo he puesto en su sitio Hay que desordenarlo Vale Y bueno Una vez desordenado Pues se trata de poner Cada bola En su color Veis que aquí fuera Tiene un anillo de color Pues eso Cada bola En su anillo Y no tiene más misterio Me parece que es un puzzle Bastante fácil Según he visto Por ahí Bueno Bueno Algunos resisten La esponja Pensaba que sería más blandita Es bastante dura Y nada Aquí Este es el que tiene que quedar Siempre vacío Una vez que esté solucionado Y nada más Lo veremos en la review Vamos a Uy Que tiro los cámaras Vale El Cyclone Boys Vamos a ver que tal Este me lo compré Más que nada Porque Pensaba que el Shenshou Aurora Me iba a tardar mucho En llegar Este que es tan suave O sea Este lo he estado probando Y es que es suavidad Suavidad vamos Entonces me lo compré Por lo mismo De siempre Por las ansias Que tenía de comprarlo De probar el Aurora Y un cubo De Speedcubing Aquí vemos a Los coreanos estos Los Cyclone Boys A ver Si consigo Que tal si lo acerco un poco Enfoca O pasa de todo Si no Nada Típicas instrucciones Que bueno Como que De momento Para un 3x3 Ya no hace falta ¿No? Las podemos tirar Paso esto Ah no Las estaba guardando Ojo Estoy guardando Las instrucciones En un cajoncito Por curiosidad Por coleccionismo Puro y duro Las vamos a guardar ahí Eso si La caja ya no Enfocamos otra vez Abajo Y la caja Pues nada más Fuera Fuera ¿Qué tal girará? Bueno 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 Que suavidad Creo que A la de la Aurora No le gana De momento Ninguno de estos No Pero Es un super cubo Esto también Esto gira Bastante rápido Bueno Bueno Vemos que tienen Bastante corte De esquina Corte inverso Tiene bastante También De hecho O mucho Supongo que por estas esquinas Así cortadas Debe permitir que Pero bueno Pequeñas cantidades Va De lujo Momento Si está grabando Digo Verás Verás que me la lía la cámara Vale Pues eso Los veo Bastante similares Este Es que la suavidad Este es increíble O sea El Aurora Es que es increíble Es un caso aparte Este también Está muy bien La verdad Es que yo No puedo compararlos Pero bueno Los stickers No me hacían mucha gracia En un principio Por los colores Así demasiado Chillones que tienen Pero tenía ganas De tener uno ahora Y nada Aquí está El Cyclone Boy Ahora no sé Si es versión 3 Versión 2 Voy a poner la caja Bueno Lo dejaré en Seguramente lo pondré por aquí Cuando lo mire Otra vez en la tienda Y nada Ya vamos a abrir esto Rápidamente Esto no sé qué es Bueno Fuera 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 A lo bruto Aquí no nos andamos Con tonterías Fuera ¿Qué tal gira esta cosa? Tijera Fuera No te quiero Vamos a ver Bueno Pues gira Yo diría que Igual que el que tengo De Rubik's Esto no sé ni qué marca Es la verdad Pero Ya tengo dos Este tiene unos colores A ver si llego al otro Opa Este tiene unos colores Más típicos de Rubik's De toda la vida Y este pues Parece como los colores De un stickerless Pero lleva pegatinas Son colores machillones Vaya Pues nada Tengo dos llaveros Así podré colgar uno En las llaves El que más rabia me dé Porque en las llaves Sé que se estropeará Y no quería que se me estropeara Entonces Yo creo que colgaré este Porque los colores No me gustan tanto Como estos Estos colores son más Más suaves Más normales Y nada más Este fuera Que no es del unboxing Lo vamos a dejar por aquí Y nada Espero que os haya gustado Este unboxing Nos vemos en el próximo vídeo Que creo que será Una review Y nada Un saludo a todos Adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!